Siento un cambio aquí, la luz del mediodía Con ciencia y actitud, puedes cambiar los hechos De que árboles mueren y tu ciudad amplia Las generaciones van creciendo, y cada cual en su lugar Entre las naciones se están destruyendo, y no puedo más El sonrisa en la tierra, hoy muy diferente, inestable y más allá Y las especies se están extinguiendo, tenemos que parar y así Vamos a actuar devolviendo el tiempo a su lugar Vamos, reacciona ya que en silencio no te puede al fin que daré Gracias por ver el video Las generaciones van creciendo, cada cual en su lugar Entre las naciones se están destruyendo, y no puedo más El sonrisa en la tierra, hoy muy diferente, inestable y más allá Las especies se están extinguiendo, y las especies se están extinguiendo, tenemos que parar y así Las generaciones van creciendo, y cada cual en su lugar Entre las naciones se están extinguiendo, y no puedo más Con esta canción, y cada cual en su lugar Con esta canción pienso hacer conciencia, para una vida mejor Vamos a actuar devolviendo el tiempo a su lugar Vamos a actuar, vamos, reacciona ya que en silencio no te puede al fin que daré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!